Carnada, vivo Mira, mira Ahí está la pesca Vamos a cocinar Ya está ya Sartén, leña y el pescado Mira el arroz Nos vamos de pesca Estamos llevando cocinas Sartenes, platos Acá está pesca 80 Con su palo Acá está David Por allá está Luis Luis viene de allá de Arequipa Pesca 80 Viene de Cajamarca Esta es la bajada Esta es la bajada Señores Paradito Si, alto es Vas a pasar la malla Lo vas a llevar nomás Si Bienvenidos a la playa Pochoca Dos minutos Estamos abajo Dos minutos Dos minutos Estamos abajo Corre, 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 corre Corre No sé yo Oh La olla Es la malla Es la malla Es la malla Hola ¿Cómo están? Buenos días Amigos del canal Acá tengo dos palos Sandalia Y la cámara Y acá la mochila Y la caña de pescar Nos vamos de pesca Con pesca 80 Con el amigo David Luis Así es que estamos en playa Pochoca Mira, tremenda subida Mira Bajarás Así es que nos vamos de pesca Así es Ahí estamos bajando Mira Pura arena Pura arena Y tu zapato No, calapata nos va ayudando Si Mira, así es, mira Pura arena Mira Pura arena Para subir, mira Así se sube, mira Para subir, así, mira Este palo te ayuda Así se sube Con el pescado en el hombro, ¿no? Para bajar es más fácil, ¿ves? Así es que nos vamos Playa Pochoca Mejor lugar para pescar Es de la carnada Hay puro chotitos ahí, ¿no? Carnada, vivo Que están pescando, amigos Un pesjarray que se desganchó ahí Que va a hacer Ahí está un nuevo ave Se desganchó Grande pesjarray, Bobby Había todos esos locos de miseria. Me ha tomado falta de locos de locos. Se ha morido. Eran dos, ¿no? Tejerrey. El rey de los mares. ¡Mira la gana! No grabé porque me mojó el agua, mira. Está muy fuerte la marea. ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! ¡Una, dos y tres! ¡Viva! 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 Este es la pesca. Fresquito el pescado. De frente para el sartén. ¿En qué playa nos encontramos? Nos encontramos en playa Pochoca. Caleta del Inca, Ocoña. Arequipa, Perú. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Cuál es la mano de tu consiglio? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ya le he agachado de grande! ¡Mira el pescado! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Fescado! ¡Mira, mira! ¡Mira el pescado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mí, Jaja! Abrir todo el pescado! ¡Jajaja! 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 ¡Pan 다�ję! ¡Heh! ¡Pan 다�ję! ¡Señoran! ¡Eso no va a luchar! ¡Señoran! ¡Nos vemos! Vamos a devolver ¿Por qué están pescando? Peces del mar Vamos a devolver Así se tira ¿Así? Después, tú eres el amigo de Chayo Jamaicón, ¿no? De Pisco Sí, mi amigo es También es tu amigo 590 Tapir, ¿no? Es mi vecino ¿Tu vecino es? Miércoles 590 y Chayo Jamaicón de Pisco Ah, de Pisco, ¿tienes tu canal de YouTube? Sí ¿La transporte grupo? Ha bajado la marea ya ¿No? Sí, ya bajó ¿A través del 69 de tu canal en el cartacito? Sí Ahí se empancha ¿Así? ¿Está picando? Ah, empanché uno Dos, dos, dos Dos pequerreas al tiro, mira Así se pesca Así Mira, pequerre Doble Doble Adentro está, ¿no? No está la ola ahí está ¡Ey! ¡Ey, échalo! Ya, ahí está el pequerrey Buena pesca Buena pesca el pequerrey Ya, sácalo, sácalo ¿A dónde está el fombo? Sí, ¿a cuánto está? ¡Voló, voló, voló! Cuidado, cuidado ¡Vacán pescar con caña, ¿no? Saludos Saludos Para Cheyo, Jamaicón Ellos son de Pisco Saludos Buena pesca Uy Uy, ¿por qué tiene el color medio de otra forma? Ahorita ha picado Buena pesca Tello ¿Cuánto va allá? Tres Tres Más un pequerrey Grande, chiquito Grande, chiquito Mira vos, mira vos ¡Ay, chuchuchuchuchu! ¡Ay, chuchuchuchu! ¡Ay, te pesca, amigo! ¡Ay, te pesca, trebao! ¡Eh, jejeje! ahí está la pesca desenganchalo cuando tienes ya? como tres buena la horna puro pejerrecho que son los de gancho es de pejerrey ah ya vivo mira mira por qué pejerrey si me va a echar de pejerrey que tiene que ver que sea de pejerrey no, el tamaño es más chiquito el pejerrey es chiquitito para la horna es grande como cuatro grados, seis seis, seis cuánto va ya? ya voy suscríbase a su canal de Somos Pesca 80 porque es buen pescadora a ver cuenta, cuenta a ver no te vayas cinco pejerreyes cinco pejerreyes otro pescadito ves tarro está picando cinco y cuarenta y tres ya mira viene un doblazo se lo lleva en vano a la pesca si en el gorro vamos a hacer vamos a hacer nuestro almuerzo en la orilla del mar con los amigos del barrio acá está yo somos Pesca 80 somos Pesca 80 creo que ya no somos Pesca 80 lo bajamos creo a... no tiene que suscribirse a mi canal ya tengo los mejores videos nadie los mira cuántos videos tienes? ya tengo como 80 videos nadie no me siga porque tiene que ver mi canal cuántos suscriptores tienes? ya voy a recibir ocho mil ya ocho mil no? ahí están los pejerreyes lornas más lornas otro pejerrey más? uno pejerrey mayor no sabe ruido vamos a hacer nuestro almuerzo en la tarde vamos a pescar más en la tarde vamos a pescar más y y y y y y y vamos a cocinar rico pescado doradito doradito vamos a ver ya está ya eso ya está ya el otro falta pescado listo por frito mira mira gaseosa flaxo cozzani y acá están los ricos peces del mar recién salido listo ahora vamos a cocinar jajajaja adiós vamos a ver nuestro bkkkkkkd hola cómo están amigos? acá está estamos haciendo el arroz mira el arroz mira el arroz Puede ser la ensalada ¿Cómo estás? ¿Estás bien el arrocito? Todo, te lo robé por un placer Excelente ¿Qué estás haciendo en un bol? Haciendo la ensaladita de cebolla ¿Para qué? Para comer con arrocito y con el pescado frito Saludos para Nancy Rizol Ella es ecuatoriana Soy su fan También para Luisito Comunica Ellos son de México También saludos para Fernan Flon, el crack No, esos son muy fuertes Ya, para los más bajitos también saludos Para Pakirri No conocen nada de Pakirri Es un canal Es un canal de YouTube ¿De qué hace? Él hace lo que es la pesca Y también la siembra de arroz Ah, ya Bonito se ve, ¿no? El sartén, leña y el pescado Estamos cocinando Pescado frito Pescado frito Del mar Del mar Al sartén Del sartén Al estómago Y corazón contento ¿Qué? 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 Ocho a pescado ¿Qué? Otro pescado Pescado Muchos te preguntan No me dejen en la playa sucio, pero ahorita está así, cáscara de saboya y todo eso. Después lo vamos a dejar limpio, así, limpio. Ya, aunque no se preocupen. Se preocupan que espero que hayan dejado limpio la zona de Pesca. Vamos a hacerlo limpio. Si, tomamos el local. Ya sirve para todos, pues tú. No, de Pesca 80 es lo que le sobra. Hay que hacer un pedazo de un millón. Otro, sí. Otro, sí. Sí, Gabriel, el jefe. Lo único. Somos los aventureros de la pesca. La pesca no es un negocio, es multiplicación. ¿No? ¡Pesca! No. 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 Gracias por ver el video.